Modelo, un día estaba ahí en el bailando, Tinelli mira para un costado, mira un rincón, un amigo le dice tengo una chica para presentarte y desde ese entonces se conquistó a todos los argentinos esta cordobesa divina, Coqui Ramírez. ¡Hola Coqui! Hermosa, ¿cómo estás? Ay, hermosa vos, hermosa vos. Un beso para todos. Ahora mira, me da un rayito de sol acá en mi casa porque hice una producción recién y ahora me voy a hacer otra para otra marca porque gracias a Dios con mucho trabajo, bendecida y la verdad que te escuchaba decir cantante, modelo, actriz y ahora conductora porque ¡Impresionante! Estoy con radio, tele. ¿Y esto que estás haciendo eran fotos de ropa para alguna marca de ahí? No, estamos haciendo campaña para Argentina, tiene la fábrica aquí en Córdoba, trabajamos para muchas, en una cadena de farmacias porque se viene el Día de la Madre, así que la verdad que mucho trabajo, bendecida. Es un referente de la belleza argentina. Quiero que nos muestres el look del día si se puede. ¡No! ¿Cómo me vas a decir eso vos? ¿Estás loca? A ver Coqui, mostranos, tiene remerita divina. ¡No! Me agarraron como entre... Viste que uno como que se pone ropa cómoda para después producirse, así que me puse un poquito de las postizas, un remerita, una babucha negra, zapatillas, así normales. ¿Hay pantuflas allá abajo o no? No, hay zapatillas. Porque ahora que estamos en el Zoom, muchos estamos en casa con la chinela, la pantufla de los Jotas. ¡Venga cómodos! ¡Venga cómodos! Tengo mucha gente amiga, y la verdad que, bueno, ahora está un poco complicado, porque hay que estar hisopándose para cruzar la frontera. Así que, por ahora, en Córdoba, con mucho trabajo, como te contaba, bendecida y agradecida, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal en esta situación. Sí, vimos en Córdoba también que esos incendios tremendos que no han parado... ¿Esos incendios los provocan la gente, Coqui, o tiene que ver con la sequía? Tiene que ver con la sequía, con los factores del clima, pero además tiene que ver con que sí, hay algunos que son provocados, a veces nos relacionan con el tema inmobiliario, para sacar ventaja, porque esos terrenos, obviamente, al estar quemados, que valen menos precios, hacen para construir viviendas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley donde, por 50 años, no se permite construir sobre terrenos que han sido... Además, terrenos con flora autóctona, los animalistas mueren. La verdad es que es muy doloroso. Horrible. Imágenes que realmente eran de película de terror, que nunca habíamos visto de esa magnitud, y tan cerca de lugares donde está la población, además, muy peligroso. Y despertarte en Córdoba capital, incluso, y ver el cielo marrón, porque el humo, obviamente, es arrastrado por el viento, y duele, duele, porque uno ama su tierra, y la verdad que Córdoba es tan bella, toda verde en primavera. Pero bueno, el trabajo, la verdad que de los bomberos, es impecable. Uno trata de colaborar, también desde la radio, con campañas solidarias, pero bueno, ojalá que se recupere pronto todo eso, porque la verdad que es súper triste. ¿Y pensás que va a haber temporada de verano este año en Córdoba? Hoy estuve justamente, tuve justo de invitados en el programa a Miguel Pardo y a Guillermo Marín, que son de los dos productores más importantes que tiene Argentina. Siempre tienen. Y la verdad que me siento tu corresponsal en Córdoba. Sí, contamos todo. Estuvieron en el programa, y bueno, justo anunciaron mi streaming en vivo, me dieron una fecha, ellos han creado una plataforma donde van a hacer transmisiones en vivo, obviamente, de shows nacionales e internacionales, y le preguntaba a Miguel Pardo, que está más en la plaza teatral de Carlos Paz, y se van a hacer obras de teatro con todo el protocolo. Pero bueno, la cosa viene lenta, porque imaginate que ni los hoteles están abiertos, así que va a ser algo lento. No tenemos aviones, no tenemos traslados entre provincias. O sea, es como que se tiene que armonizar todo, es como que, no sé, va a ser complicado. Y Sermo Marín, de hecho, viajó allá, está en Córdoba. Sí, sí. Fue para averiguar, para cerrar algunas cosas de streaming, como decía Coqui. Y también quien tengo entendido que tiene ganas de cerrar todo un complejo con un mismo elenco, e instalarse en un lugar de Córdoba, es Omar Suárez. Ah, hacer su burbuja. Claro, exactamente. Sí, sí, alquilar todo un complejo, donde todas las personas que trabajan en esa obra de teatro quede con él también en ese complejo, que se mueven todos en burbuja, y de esa manera evitar algún tipo de contagio. No sé si habías escuchado algo, Coqui. No escuché eso en particular, pero lo que contó Miguel hoy fue que, bueno, ellos están trabajando en eso, en todo, incluso para que vaya poca gente al teatro, pero se puede ver vía streaming, que la gente pueda pagar, y aunque no vaya al teatro pueda ver esa misma función en vivo en su casa, que es lo que se acostumbra hace mucho en Estados Unidos, por ejemplo. La gente se queda en su casa comiendo pochoclo y lo ve en su TV con una calidad de sonido impecable, 4K a la imagen, así que... ¿Y vos qué vas a hacer con quien streaming? ¿Un monólogo o vas a...? No, yo voy a hacer mi show, mi show, voy a cantar, voy a hacer... 20 años cantando, sí, sí, Coqui Ramírez, 20 años, así que allí voy a estar con toda la banda de músicos, lo vamos a hacer desde Carlos Paz, desde un teatro, el viernes 13 de noviembre. Muy bien. Me lo dijeron hoy, yo la verdad que no lo tenía en los planes, y lo voy a hacer a beneficio porque, bueno, creo que la gente va a aportar su granito de arena y a su vez yo ese dinero también quiero colaborar. Así que la verdad que me pone contenta porque yo no estaba muy de acuerdo en cobrar en los shows de streaming. Pero bueno, ahora... Es muy accesible. Sí, sí, los precios están re bien. Y en un mes se compran una entrada y lo ven todos. Exactamente, y a mí me gusta estar cerca de la gente, extraño el escenario, estar... Sí que va a ser muy raro estar en un teatro vacío, pero sabiendo que la gente está del otro lado es como mágico y me puede ver gente que a lo mejor aún no ha visto el show y la verdad que me gusta la idea, súper agradecida. Es inevitable no preguntarte por el tema que se dio en estos días, que se conoció, de Pato Cabrera, una expareja tuya, de esta captura internacional que hay para él por un tema de violencia de género. Quería saber cómo, nada, si a vos te llamó la atención todo lo que está sucediendo. ¿Cómo lo vivís también? Yo te digo la verdad que ahorita literal, yo hago caso, hago oído sordo porque es algo que no tiene nada que ver conmigo, yo soy muy de enterrar el pasado y de disfrutar lo que tengo hoy, porque como les repito, yo estoy bendecida, tengo laburo, familia, cariño, no me falta nada en la vida. Entonces trato como de aferrarme a las cosas buenas, nunca abrí las puertas de mis relaciones, en general trato como de guardarme eso para mí y tampoco incluso ni siquiera la puerta con él en su momento. Entonces es como que no me quiero meter con algo que no tiene que ver conmigo, ¿viste? Porque es un tema delicado, además. Pero aún no te tocó vivir estos de esa magnitud, digamos. No, no, incluso nunca entendí por qué hubo rumores de que yo viví algún tipo de violencia, porque gracias a Dios nunca en mi vida me tocó vivir algo así. No sé por qué está ese rumor, así que yo lo desmiento completamente. Yo tuve una relación breve, una buena relación y punto, ahí se terminó, pero no, la verdad que es que bueno que me lo preguntes para aclararlo, porque a veces te dicen y no te preguntan. Coqui, ¿con qué te conectó la cuarentena, la pandemia, esos momentos para ponerse a pensar y decís, bueno, qué es la familia, tus cosas, no sé, reordenaste, reorganizaste, proyectaste? La verdad que me conecté un poquito con la moda, Matilde. ¡Qué bien! Yo me levantaba todos los días tarde, de pantufla, me empecé a cuidar un poco con la alimentación, ahora tengo un programa de televisión, condujo un programa de cocina que sale aquí en Córdoba y sale por vía web para todo el mundo. Entonces, bueno, a producirme un poco a la mañana, arreglarme, a fijarme un poco más en mí, en mi cuidado personal, pero sobre todo esto de hacer todo con calma y sentarme como a meditar, a decir, tengo todo, soy una bendecida, agradecida y disfrutar a pleno de mi madre, de mi hermana, de mi sobrino, de mis viejos. Soy una bendecida, lo repito hasta la muerte. Mi madre, que es una persona de riesgo, la podés ver, le acercás las cosas, la ves con distancia. Sí, la vemos con distancia, con barbijo, tenemos como un trato de metros, pero no, nunca dejé de verla, la tengo acá cerquita, gracias a Dios, a cuadras de mi casa, al igual que mi hermana, así que siempre respetando, ya tengo muchos conocidos contagiados, o sea que está como complicada la cosa, es muy contagioso el virus, pero bueno, hasta ahora tengo la suerte de yo ir a la productora, hacer radio, televisión, con todos los cuidados, barbijo, alcohol, y la suerte de estar sana, pero bueno, tampoco viste estigmatizar a los que lo tienen, porque también pasa un poco eso y es horrible. Le puede pasar a cualquiera, y aunque te empieces a lo máximo, nunca sabés. Quiero saber cómo está el corazón de Coqui, porque la última vez que viniste había un empresario, pero había un empresario que te tenía ahí con un poco de mariposas en el estómago, quiero saber si eso prosperó, sigue hasta hoy. Yo la última vez que te vi, no sabías ni que te ibas a casa. Sí, pero yo manejo otros tiempos. No, yo me puse tan contenta, aparte, quiero, perdón que ahora te contesto, pero humildad, porque todos me dicen, ¿cómo es Carolina? Y le digo, ella se tomó el tiempo, todos se fueron del estudio, y claro, se quedó paradita esperando que yo le haga la nota para mi programa de radio, y no me lo voy a olvidar, porque es una divina total. Y bueno, pero es así, yo te doy, vos me das, y acá pasa mucho eso entre colegas, tiene que ser así de esta manera. Sí, no, y aparte quienes ya conocen el oficio, ya hace años que se manejan con esto, pero bueno, no pasa en todos los casos, no vamos a dar nombres, pero te agradezco eso. Y sí, sigo, sigo, ahí estoy firme, estoy muy contenta. A mí el amor es lo que me sostiene en la vida, es como que yo soy feliz, así enamorada, y la verdad que bueno, estoy muy bien. ¿Planían dar algún paso más de convivencia? No, 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 no. Yo, por un lado, que no quiero ser madre, en eso estamos de acuerdo. Bueno, pero él ya era papá, además. Él ya es papá, sí. Sí, tiene tres princesas, una es divina, y yo, tanto él como yo, tampoco queremos convivir, porque nos gusta este noviazgo eterno. Cada uno en su casa, me viene a buscar, me lleva a comer, yo le cocino rico, es como que está buenísimo esto de cada uno tener su espacio, pero igual, dormimos juntos, no sé, todo el tiempo, toda la semana. ¿Y ya hay lugar en su placar algunos cajones destinados para no ir y volver con el bolsito todos los días? Él no lo sabe, pero yo lo ocupé varios. Vas metiendo ahí, de a poquito. Pero yo armo la valijita, y me voy a Carlos Paz, a su casa, y ahí dejo cositas. Ay, me olvidé, que el cepicito de dientes. Pero no, ya está hablado, cada uno en su casa, y compartir, sí, los mejores momentos, la verdad que nos llevamos bárbaros, y además encontrar un hombre, y bueno, a vos te debe pasar igual, encontrar un hombre que se adapte a tu trabajo, que te respete, que disfrute. Él me ve en el escenario, y lo veo disfrutar, y eso es mágico, la verdad. ¿Qué canción le gusta a él que vos sabés que le cantás esa que queda derretido? ¿Cuál es su favorita? Hay una canción que se llama Si tú eres mi hombre, Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer, que es de Celine Dion, pero acá la popularizó un grupo de cuarteto, y yo la canté en español. Un poquito, un poquito. Si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Le encanta. Ay, imagínate esta bomba y cantándole así, el hombre queda, pero muerto, muerto de amor. Te tengo que hacer la pregunta, Karon. Último momento del día, apoyás tu cabeza en la almohada, en tu colchón, ¿cuál es el último pensamiento que pasa por tu cabeza? Ese. Respirar hondo y agradecer. Gracias, gracias por todo lo que tengo, por lo que soy. Eso, y como que eso, cada día para mí es como una nueva vida. Desde que amanezco hasta que me acuesto, es una vida nueva y al otro día es otra y disfrutar, disfrutar y agradecer porque creo mucho en la ley de la atracción, en la visualización, así que siempre me veo feliz, positiva, atraigo ese tipo de cosas. Así que siempre pensamiento positivo, si no, no me puedo dormir. Ay, me gusta, bueno, es que la mente es muy poderosa, hay que creer en esas cosas, ¿eh? Sí, de verdad funciona, yo siempre lo digo, así que bueno, crean, crean en la ley de la atracción y visualícense porque de hecho lo han usado muchos deportistas a lo largo de la historia, visualizarte, siempre triunfo, siempre sonriente, siempre alegría, llega un momento que la sonrisa, vos lo sabes, claro, la sonrisa se automatiza, y uno atrae cosas buenas. Si vas a ver siempre el medio vaso lleno, la vida va a ser una maravilla. Les quiero contar, ¿sabías que existe un canon ideal para cada uno? ¿Cuál es tu canon? Si todavía no lo sabés, descúbrilo. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon es mi colchón, oh, oh, oh. Coqui, volvamos a repetirle a la gente qué día y qué hora es que van a poder ver tu show. Bien, va a ser el día 20, me olvidé, 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, allí voy a estar en argentinashowlive.com, que es la nueva plataforma de Guillermo Amadini y Miguel Pardo, que les agradezco. Así que allí voy a estar con el show, Coqui 20 años, un show íntimo con velas y cierre a puro cuarteto y fiesta. No se lo pueden perder porque de verdad es hermoso. Un programón para ver toda la familia y para acercarnos a Coqui. hermosa. Está buenísimo. Besos, Reina, acá te esperamos siempre para que nos cuentes todo. Besos a todas y todos ahí en el piso, Pampi, sos lo más nerviosa. Te quiero, te esperamos en Córdoba. Sí, me encantaría, amo Córdoba, es precioso. Gracias, saludos a todos por ahí. Chao. Viste las nuevas zapatillas.